pastel tres leches. Hola hola mi gente linda sean bienvenidos a este vídeo donde ustedes ya pudieron ver en el título que nos estaremos preparando este delicioso pastel tres leches. Manos a la obra. Ingredientes para el pan. En dos tazas de harina de trigo todo uso agregamos una cucharada de royal y tamizamos, esto es importante para que el pan quede suave. En un bowl vamos a agregar siete huevos, una taza de azúcar, una cucharada de vainilla y batimos hasta llegar al punto de letra. Como ustedes pueden ver ya se forma la letra. Me tardé aproximadamente siete minutos e iremos incorporando dos cucharadas de mantequilla derretida y tres cucharadas de leche. Bajamos la velocidad, incorporamos la harina lo podemos hacer en forma envolvente o a velocidad baja. Es importante no sobre batir la mezcla. En un molde engrasado y enharinado incorporamos la preparación y llevamos al horno precalentado 20 minutos antes a 180 grados centígrados por 40 minutos. Es importante no abrir el horno en todo el proceso. Y como ustedes pueden ver ya estuvo el pan, ha quedado bien esponjadito. Preparamos las leches, vamos a usar un litro de leche líquida entera, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada y le voy a agregar un toquecito de canela molida. Mezclamos las leches, las podemos hervir o las agregamos así. Como ustedes pueden ver yo ya solté el pan para que pueda fácilmente separar las porciones y ha quedado bien esponjado. Lo vamos a pinchar con unos palillos o tenedor y le agregamos las leches. Un pan esponjado le va a absorber muy bien. Voy a preparar la base del chantilly. Yo estoy usando una base de topping pero usted puede hacerlo con merengue suiz o merengue italiano. Y pues batimos cuatro minutos y empezamos a decorar el tres leches. Miren aquí, usted lo va a decorar, sea con una betuneadora, puede ser con manga pastelera, al gusto. Y yo le hice así una decoración. Le vamos a cernir un poquito de canela molida y chocolate rallado. Decoramos también con frutos rojos como fresas, arándanos, cereza, al gusto que usted quiera decorarlos. Y este tres leches ya quedó. Este lo puede usar tanto para su negocio como para su familia y le va a quedar riquísimo. A mí me encanta y así que así queda mi gente bien jugosito y bien sabroso. Vean nomás. Que Dios me los bendiga. Hasta luego.